Caña dulce, caña brava, caña lelolelola, tenemos que ser como caña, hay que ser como la caña que crece en la adversidad. Caña dulce, caña brava, caña lelolololía, hay que ser como la caña, hay que ser como la caña que va endulzando la vida. Yo soy Omar Esparza, soy compañero de Betty Cariño y bueno, formo parte de una organización que se llama Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz del estado de Oaxaca. Estamos en una huelga de hambre que hoy cumple 13 días, donde están 5 compañeros acompañándonos, porque en 2010 fue asesinada Betty en una caravana humanitaria que iba a la comunidad de San Juan Copala, junto con el finlandés Yuri Yakola. A cuatro años de su asesinato, pues no hemos tenido respuestas del gobierno federal y del gobierno del estado. Más que un acto de desesperación, es un acto pensado de confrontación a un estado que no ha sabido responder a la justicia para las víctimas. Como miles y miles de mexicanos quienes han perdido a sus familiares, nosotros estamos aquí en ese mismo sentido, exigiendo justicia para nuestros muertos. Estamos frente a la PGR. Hemos tratado de reunirnos con las autoridades, tanto de la PGR, del procurador, como de la Secretaría de Gobernación, para recordar compromisos que hicieron en septiembre del año pasado con la Embajada de Finlandia y con los padres de Yuri Yakola y con nosotros. Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, no venimos a pedir limosnas a la justicia ni a las instituciones, ni a rogarles. Venimos a exigirles que las autoridades hagan su papel y que se comprometan, porque hemos visto durante estos cuatro años toda la impunidad que se ha generado en la región. Hace dos años se lograron 14 órdenes de aprehensión, de las cuales uno de los asesinos de Betty ya falleció, ya está muerto. Uno de ellos, su hermano Rufino Juárez, que es el dirigente de la UVISOR, está detenido por otros delitos en Oaxaca. Y ahí se le dictó el auto de formal prisión por la orden de aprehensión que tiene, pero faltan 12 órdenes de aprehensión que desde hace dos años un juez dictó y que hasta ahora no se han podido concretar. Como familiares hemos estado denunciando que estas personas trabajan en instancias de gobierno, tanto de gobierno federal como gobierno del estado y gobierno municipal. Nosotros hemos dado y hemos aportado la mayor parte de las pruebas en el caso, pero hasta ahora, a pesar de todo lo que hemos aportado, pues hasta ahora no hemos visto voluntad política ni del gobierno del estado ni del gobierno federal. Sabemos que la verdad está de su lado, pues, que la injusticia está del lado de los otros, que la incompetencia hecha gobierno, que la incompetencia hecha instituciones, solo es una traba para recibir, para encontrar, para encontrar esa justicia que nos es negada. ¡Caña dulce, caña brava, caña lelololó, que yo quiero ser la caña, quiero ser como la caña que crece en la adversidad! Caña dulce, caña brava, caña lelololía, yo quiero ser como caña, yo quiero ser como caña, creciendo en la serranía. Hemos tenido reuniones con Secretaría de Relaciones Exteriores, con PGR, con Procuraduría de Oaxaca, con la Secretaría de Gobernación, con los altos niveles de este gobierno, y del gobierno pasado de Felipe Calderón estuvimos sentados en los diálogos por la paz en el castillo de Chapultepec, donde manifestamos nuestra inconformidad por el tema del asignato de Beti. Se comprometió la procuradora públicamente a tomar el caso, pero hasta ahora no ha habido nada. Enrique Peña Nieto hizo un compromiso con la primer ministro de Finlandia el año pasado, en marzo, en Japón, y hasta hoy no se ha detenido a nadie. Tanto la Procuraduría de Oaxaca como la PGR, aquí en la cual estamos hoy al frente, tendría que garantizar la protección a los testigos. Otro de los temas es que realmente hay un operativo que se construya desde el gobierno federal y el gobierno del estado para poder actuar y detener a los asesinos. Tuvimos confirmación de un documento que mandó la Procuraduría del estado para poder actuar de manera conjunta y detener a los responsables. Entonces creo que lo que pedimos es estar en este grupo donde se va a preparar todo para garantizar que realmente va a haber en este momento justicia. Este es un caso de defensores de derechos humanos que han estado a nivel internacional. La gente del Parlamento Europeo, cuatro relatores de Naciones Unidas y más de 200 mil firmas exigiendo a la Procuraduría detenir a los asesinos, pues ha sido un caso que ha tenido una proyección internacional muy grande. Y lo que hemos dicho en todos los medios es que si un caso como este, donde están identificados los asesinos, tenemos los nombres, los rostros, y además hay una presión internacional y no han detenido a los asesinos, ¿qué espera la otra gente? ¿Qué espera la sociedad que ha sido víctima de la violencia? ¿Cómo podemos creer en las instituciones? La impunidad no va a acabar hasta que no nos involucremos todos en demandar a las autoridades que terminen con ella de una buena vez. Que no tengamos miedo a salir a las calles y a denunciar, que el miedo nos paraliza y si no salimos, si no nos organizamos como sociedad y si no enfrentamos a las autoridades para obligarlas a hacer su trabajo, no van a hacer nada. Tenemos que ser nosotros, la sociedad civil, la gente que está indignada, la sociedad que está harta de estas instituciones, para que la gente, para que las autoridades realmente hagan su trabajo. El asesinato de Betty y de Icahola es algo que no se debe olvidar, pues y que no puede pasar impune. El esfuerzo de ustedes, el sacrificio de ustedes, es una voz más, pues, en este grito desesperado, que como nación herida tenemos que seguir alzando.